Buenos días, presidente, funcionarios, invitados. Tiana Benítez del periódico El Financiero. Preguntarle el encuentro ayer que tuvo con los presidentes de América Latina y el Caribe, este comunicado conjunto que suscriben, las propuestas que tienen que ver exactamente con lo que sería Estados Unidos. ¿Estaría llevando usted esta propuesta al presidente Joe Biden ahora que se vean en San Francisco? Sí, vamos a hablar con el presidente Biden sobre este asunto. Desde luego lo están haciendo todos los gobiernos que participaron en el encuentro de manera bilateral. Solo en el caso de Cuba, que no hay esta relación, este diálogo bilateral, fue precisamente uno de los acuerdos del encuentro de ayer el que se promueva el diálogo bilateral entre Estados Unidos y Cuba para ponerse de acuerdo y resolver los temas pendientes, sobre todo lo relacionado y sobre todo lo relacionado con el bloqueo a Cuba, que afecta mucho a la población. Independientemente de las diferencias, lo hemos dicho aquí, que existen por razones políticas, ideológicas, esta medida de bloquear a un país, a una isla. Perjudica mucho a seres humanos, es una flagrante violación a los derechos humanos. No vamos a dejar de manifestar nuestra protesta por lo sucedido en Perú. Les molesta mucho a los de la clase dominante en Perú que hablemos sobre el tema, pero consideramos que se cometió una gran injusticia al destituir al presidente legal, legítimamente constituido, Pedro Castillo, nosotros vamos a seguir apoyando a la señora del presidente, Pedro Castillo. La abracé y expresé mi solidaridad con el pueblo del Perú. Nos da mucho gusto tenerles aquí. Para nosotros es fundamental esta reunión, este encuentro, que le llamamos por una vecindad fraterna y con bienestar. Es muy importante porque necesitamos unirnos, sumar esfuerzos, voluntades, recursos para atender el fenómeno migrator. Tenemos que hacerlo porque es un asunto humanitario, de primer orden, que se origina por la falta de oportunidades, como todos sabemos, por la falta de oportunidades de empleo, por la falta de bienestar. También por bloqueos y decisiones que se toman desde el extranjero. Nosotros hemos decidido apoyar también en estas necesidades. Estamos en los últimos tiempos presenciando un incremento considerable en los flujos migratorios. Y como saben ustedes, nuestro país es receptor de muchos migrantes. Pasan por todo nuestro territorio, se internan por la frontera sur y quieren llegar a la frontera norte. Nosotros cuidamos a los migrantes. Sin embargo, son muchos los riesgos en la travesía hacia el norte. Hemos avanzado con el gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, es muchísimo más el recurso que destina al armamentismo para las guerras que lo que se destina a la cooperación para el desarrollo. No podemos quedarnos esperando a que se tomen iniciativas de fondo desde el gobierno de Estados Unidos. Tenemos nosotros que actuar y podemos hacerlo. Nos podemos ayudar mutuamente. Ese es el propósito de esta reunión. Ponernos de acuerdo para trabajar juntos. Que cuenten con nuestro apoyo, nuestra cooperación en todo para la atención de las causas. Ya estamos ayudando, apoyando, actuando de manera solidaria. Con algunos países hemos hecho evaluaciones y se ha demostrado que los que tenían intenciones de emigrar se quedan en sus lugares de origen porque nadie abandona a su pueblo por gusto. Lo hacen por necesidad. Y que en Malay logremos compromisos concretos que no sea una reunión más de protocolo y de ceremonial, sino que logremos establecer acuerdos muy específicos. Es gravísimo lo que sucedió en Perú. O sea, la destitución de un presidente lo meten a la cárcel. No hay fundamentos legales. No respetan la voluntad del pueblo. Y lo que hay en el fondo, pues es una actitud clasista, racista. Como se trata de un maestro de la sierra, humilde. Fue desde el principio acosado como cinco o seis intentos de destitución. Creo que estaba llegando y al mes ya tenía de parte el Congreso, porque no contaba o no cuenta con la mayoría del Congreso las primeras denuncias de destitución hasta que lo lograron y lo encarcelaron. Entonces, con mucha traición. Le voy a dar instrucciones al secretario de Relaciones Exteriores que le notifique a los miembros del Grupo de Río qué hacemos, porque yo no quiero entregar a un gobierno que considero espurio. El encuentro ayer que tuvo con los presidentes de América Latina y el Caribe, este comunicado conjunto que suscriben, las propuestas que tienen que ver exactamente con lo que sería Estados Unidos. ¿Estaría llevando usted esta propuesta al presidente Joe Biden ahora que se vean en San Francisco? Sí, vamos a hablar con el presidente Biden sobre este asunto. Eso, desde luego, lo están haciendo todos los gobiernos que participaron en el encuentro de manera bilateral. Sólo en el caso de Cuba, que no hay esta relación, este diálogo bilateral, fue precisamente uno de los acuerdos del encuentro de ayer, el que se promueva el diálogo bilateral entre Estados Unidos y Cuba para ponerse de acuerdo y resolver los temas pendientes, sobre todo lo relacionado con el bloqueo a Cuba, que afecta mucho a la población. Y eso, independientemente de las diferencias, lo hemos dicho aquí, que existen por razones políticas, ideológicas, esta medida de bloquear a un país, a una isla, perjudica mucho a seres humanos, es una flagrante violación a los derechos humanos, porque impide que puedan tener abasto de alimentos. Los que viven en Cuba impiden estas medidas de bloqueo el que puedan adquirir petróleo, combustibles y otros bienes, entonces es importante que se reabra un diálogo. Ya fue posible en la época del presidente Obama, Obama hasta visitó La Habana y se quitaron sanciones, sin embargo, ahora está cerrado el intercambio económico, comercial y no hay diálogo bilateral. Entonces, estamos planteando que el gobierno de Estados Unidos abra el diálogo. ¿Abogaría directamente por Cuba ahora que vea a Joe Biden? Sí, voy a tratar este tema. ¿Se establecería, habría una propuesta de fecha para iniciar este diálogo entre ambos países? Ojalá y se inicie lo más pronto posible esto por razones fundamentalmente humanitarias. Desde luego, hay una condena de todos los gobiernos del mundo, con excepción de uno, dos o tres, de doscientos países cada vez que hay una asamblea en la ONU, la mayoría, casi todos los países del mundo representados por sus gobiernos votan porque se quite el bloqueo a Cuba. Sin embargo, sin embargo, uno, dos países bloquean y como tienen capacidad para hacerlo, queda sin efecto la decisión de la mayoría de la Asamblea de Naciones Unidas, que son de esos anacronismos que hay que quitar en la ONU, esos vetos que se establecieron desde la creación de la ONU, pero que no ayudan a resolver los problemas de los pueblos del mundo. Ahora, con la guerra de Israel y Hamas en Gaza, las propuestas para detener el fuego que está quitándole la vida a seres humanos, que se hace, se veta, el cese del fuego, se veta. ¿Cómo es eso? Entonces, tienen que cambiar las políticas en general, en el mundo. Y en el caso nuestro nos importa mucho, por eso fue muy significativo este encuentro fructífero, porque por pobreza, por falta de oportunidades, por estas medidas de bloqueo, de sanciones a países, por cuestiones políticas, ideológicas, se ven obligados muchos seres humanos de estos países, familias completas, niñas, niños, a salir, a pasar por el Darién, que es uno de los lugares más peligrosos de nuestra América, donde son ultrajados, victimados por bandas de delincuentes. Entonces, un horror y luego toda la travesía hasta llegar a la frontera sur de nuestro país y de ahí hacia el norte. Pasan por el Darién 20 mil, digo, perdón, dos mil diarios aproximadamente. Llegan seis mil diarios a la frontera sur y ocho mil a la frontera norte diariamente. Y últimamente ha estado creciendo el flujo migratorio. Entonces, nos reunimos con los países que tienen que ver con este fenómeno migratorio, de donde están saliendo más migrantes, por donde pasan los migrantes, y acordamos tomar una serie de decisiones, ayudarnos mutuamente entre todos, contribuir a que se mantenga el diálogo, que ya afortunadamente se tiene entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Venezuela, porque si vemos en el número de migrantes que atraviesa por nuestro territorio, la mayoría son venezolanos. ¿Por qué no pones la gráfica, de favor? Y celebramos que ya hay pláticas, hay diálogo con Venezuela, del gobierno de Estados Unidos. Lo mismo queremos, como lo planteabas, para el caso de Cuba. Y estamos también proponiendo el que haya cooperación económica para el desarrollo, atender a la gente en sus comunidades de origen, para que no se vean obligados a emigrar. Pero miren, este es Venezuela. Entonces, todo pasa por México. Desde Venezuela, Honduras, también estuvo la presidenta Xiomara, que es una mujer extraordinaria, muy sensible, muy humana. Guatemala, Guatemala, estuvo también una representación de Guatemala. Aquí está Colombia, estuvo también el presidente Petro. En Ecuador, en Ecuador, están llevando a cabo los cambios, pero también ha crecido mucho en el caso de Ecuador la migración. Cuba, estuvo también el primer ministro de Haití y Nicaragua. Entonces, ellos fueron los que asistieron, estuvo también el vicepresidente de El Salvador, la vicepresidenta de Panamá, Costa Rica, y fue muy bueno el comunicado, el acuerdo que se suscribió, que se aprobó. ¿A Nicaragua ya no se le invitó? Porque no vino ni un representante. Sí, se les invitó, pero por alguna razón no asistieron. Sin embargo, fue muy bueno el encuentro y vamos a seguir invitando a Nicaragua y tenemos que invitar a todos. Esto va más allá de banderías políticas, de posturas ideológicas. Este es un asunto humanitario, es muy grave lo que está pasando y tenemos que buscar opciones alternativas, atendiendo las causas, hacer a un lado las medidas coercitivas, eso no sirve. Los muros, la militarización de la frontera, esto que hace el gobernador de Texas de poner alambradas en el río. Fíjense, detienen en Texas migrantes y los mandan a estados donde gobiernan los demócratas y donde hay gobernantes afroamericanos. A esos extremos se ha llegado. En vez de buscar soluciones de fondo, nosotros queremos que se quiten sanciones, que se quite el bloqueo y queremos también que haya un plan como lo hubo en la época del presidente Kennedy, la Alianza para el Progreso. Es el único plan que ha habido en beneficio de los pueblos de América Latina, del Caribe, el único plan. Y la verdad, lo tengo que decir, no es posible que estén destinando tanto dinero para las armas, para alimentar, mantener guerras y que no se invierta atendiendo las causas que originan la migración. Se ha avanzado, sin duda, con el presidente Biden, pero falta y se necesita una definición clara, no el zigzagueo. ¿Qué van a decir los republicanos si se abre el diálogo con Cuba? ¿Qué van a decir los republicanos si se continúa la negociación con el gobierno de Venezuela? ¿Qué van a decir los republicanos si se pone en marcha un plan para el bienestar para el bienestar de los pueblos que por necesidad se ven obligados a emigrar? Nada, que digan lo que quieran, que se actúe con humanismo, que hay una definición de que se está a favor de la justicia, de lo que hizo el presidente Franklin Delano Roosevelt, que se aplique una política de buena vecindad en los hechos y que nos hermanemos todos y que haya fraternidad entre los pueblos. Y estoy seguro que los ciudadanos de Estados Unidos, acabo de ver una encuesta en donde la mayoría de los ciudadanos está reconociendo ciudadanos estadounidenses, que es muy importante mantener la unidad entre el pueblo de México y el pueblo estadounidense. Ya los ciudadanos de Estados Unidos están llevando a cabo una toma de conciencia para que cambien las políticas que los gobiernos de ese país, no todos desde luego, pero sí la mayoría de los gobiernos han puesto en práctica desde hace 200 años. Ya es tiempo de cambiar esas políticas anacrónicas de sometimiento, de injerencismo, de no respetar la soberanía de los pueblos y de procurar ser generosos, fraternos con todos los pueblos del mundo y fundamentalmente con los pueblos de nuestra América. Entonces, eso es lo que tratamos, fue muy buena la reunión y yo voy a describirle al presidente Biden sobre estos temas, con toda franqueza y respeto. Le enviaré una carta. Sí, voy a darle a conocer mi punto de vista sobre este asunto delicadísimo, porque pierden la vida muchas personas. Estaba narrando y ojalá puedan escuchar toda la reunión, la participación de todos los representantes de los países que asistieron. Es impresionante lo que narra la representante de Panamá sobre violación de derechos humanos en el Darien, conmueve, porque estamos hablando de asesinatos, de secuestros, de violaciones, algo terrible. Decía el presidente Petro, él fue guerrillero en un tiempo que los colombianos de la guerrilla en aquellos tiempos ni siquiera pensaban poner un campamento en el Darien, porque es lo más inhóspito, lo más riesgoso, insano. No es para la convivencia de personas, de seres humanos, no es para ser habitado, transitado, no se puede vivir ahí por las características de ese terreno, de esa selva especial. Bueno, pues en los últimos tiempos, estamos hablando de seis años para acá, se abre por ahí un camino, una brecha y ahí pasan miles de inmigrantes, estaba ya comentando, mil quinientos, dos mil, llegaron a pasar hasta tres mil diarios y controlado por mafias el paso y asesinatos, suicidios y muchísimas atrocidades. Entonces, ¿por qué callar ante eso y no hacer nada? Y fíjense lo interesante cuando escuchen las presentaciones, sí, estamos ya por dar a conocer todo lo planteado, lo interesante es que van a escuchar la intervención del presidente Petro, del presidente Maduro, la intervención de la vicepresidenta de Costa Rica, de Panamá y coincide. aunque hay diferencias políticas en lo del Darín y en estas mafias que controlan la migración, estos traficantes de personas, es una red, coinciden en que nos tenemos que poner de acuerdo también para enfrentar estas mafias, pero hay coincidencias, ahí no interesa qué posturas políticas se tienen, si se es cercano al gobierno de Estados Unidos o no, ese es un asunto humanitario y eso fue lo que tratamos ayer y creo que fue muy buena la reunión, hay disposición de todos para ayudar y le vamos a dar continuidad, ya estamos trabajando en eso, la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, condujo toda la reunión con cancilleres de los otros países y han quedado en reunirse permanentemente y lograr estos acuerdos bilaterales y seguirnos ayudando. y with la un o Gracias.